Brain Noticias En este video verás las noticias más impactantes del mundo del stream, como Plex se disculpa con Red. Recientemente, en el mundo del streaming y el entretenimiento digital, ha habido un momento emotivo en el que Plex se ha disculpado con Red. Este evento fue capturado y ha generado reacciones en las redes sociales y plataformas de contenido como YouTube y Twitch. Plex, conocido en el ámbito del streaming y el contenido en línea, tuvo un momento de sinceridad y pidió disculpas a Red. Lo más a gusto que estoy conmigo mismo es el poder haber sido, digamos, un poco suficiente, por lo menos en algo, ¿sabes? Porque yo siempre, es lo que te he dicho, o sea, me sentía como que no era bueno en nada, ¿sabes? En plan que... y que yo creo que a mucha gente le pasará que sientes que puedes hacer bastantes cosas pero que no destacas en nada. Y os lo hice una persona que se ha ido a llorar a veces a la cama porque había creadores que se reían de mí. Había un montón de creadores de los cuales yo soy amigo suyo hoy en día porque yo puedo llegar a entender que se reían de mi contenido porque era un contenido que, pues, pueda hacer gracia o... Pues eso, era un contenido un poco bullshit, la verdad, yo soy consciente de ello. Pero también es duro irte a dormir y decir, hostia, estoy consiguiendo ese youtuber pero ningún youtuber quiere ser amigo mío, ningún youtuber me invita a nada. Y era como que me sentía que avanzaba pero no avanzaba. Y tú nunca me has puesto mala cara con nada, nunca me has echado mierda con nada cuando podría ser el primero en hacerlo. Y pues eso, tú para mí pues siempre tendrás ese cariño especial. Yo ahora ya no hago videojuegos, ya pues hago cosas muy diferentes pero para mí tú has sido gran parte de lo que yo soy hoy en día. Entonces, pues, estoy muy agradecido y traje el libro porque para mí el día 79 estará aquí contigo y que tú me enseñes Andorra, pues, para mí es muy especial. Estos momentos intimistas y genuinos captan la atención de los seguidores de ambos streams y son una muestra de la humanidad y las dinámicas de relaciones detrás de las cámaras. Más allá del drama o la emoción, estos eventos subrayan la transparencia y las emociones humanas en la esfera del entretenimiento online. La capacidad de los creadores de contenido de ser abiertos sobre sus errores, pedir disculpas y mostrar su lado vulnerable. ¿Qué te pareció esta acción de Plex? Abrimos debate, deje sus comentarios.